Querríamos que nos cuentes cómo se están preparando para esta edición, creo que la onceava edición de las jornadas de actualización CIRCOM. Exactamente, bueno, esta es una de las actividades más importantes que tenemos dentro del círculo profesional, porque precisamente está dirigida a nuestros socios y no solamente exclusivamente a ellos, sino está abierta, digamos, a toda la comunidad que le interese en los temas de comunicación, qué está pasando en las organizaciones hoy, bueno, y cómo hacemos para encarar estos nuevos desafíos que se nos plantean todos los días, ¿no? Entonces, la verdad que hay un equipo que está trabajando, hay una comisión que está destinada a ver todos los detalles para poder realizar esta jornada, que en este caso se va a hacer en tres fechas. La primera va a ser el 4 de noviembre, es decir, este próximo miércoles, el 11 y el 18. Y la verdad, bueno, nos parece que traemos, digamos, que la virtualidad lo que nos permite es traer disertantes que en otro momento, la verdad, nosotros no hubiésemos podido tener y llegar a mucha más gente que se sume y que le interese esta propuesta, ¿no? Tal cual, porque antes con la presencialidad costaba muchísimo traer referentes para que vengan a hablar a Coro y al mismo tiempo la audiencia generalmente era de aquí, de Coro, ahora no hay fronteras. Exactamente. Y nosotros, que somos una organización sin fines de lucro, la verdad que realmente traer disertantes de buen nivel era todo un esfuerzo y esta vez, bueno, hemos podido lograr convocar a disertantes, como les decía, de primerísimo nivel. Va a estar Adriana Amado, Carlos Pesoni dentro de algunos de los disertantes, Belén Barroso, que directamente desde España, Eugenia Etkin. Y, bueno, ahí la verdad que la propuesta es muy interesante, con ejes que entendemos que todos los que estamos en las áreas de comunicaciones y en las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, realmente nos interesa profundizar, nos interesa debatir y, bueno, creo que este va a ser un espacio donde vamos a poder lograr estos objetivos, ¿no? Así es. Esta comunicación, este evento que es el 4 de noviembre, lo cierto, 11 y 18, ¿cómo se puede inscribir uno para participar de esta jornada? Mira, las inscripciones se hacen directamente, se puede ver en nuestras redes sociales, en circom.com.ar, también está nuestro sitio web, y lo importante también es contarles que si bien hemos puesto una entrada que es simbólica, porque estamos hablando de un costo de 100 pesos en la jornada, todo lo que nosotros vamos a recaudar va a ser destinado a la Asociación Civil Hombre Nuevo, que realmente es una asociación que ha venido trabajando mucho y fundamentalmente en esta época de pandemia con los adultos mayores en situaciones de calle. Entonces, bueno, de paso nos vamos a capacitar y también vamos a colaborar con esta organización que, como les decía, realmente necesita del aporte de todos. Así es, Cristina. Te agradecemos esta comunicación con la crónica matinal. La invitación ya está hecha, ¿eh? Bueno, mucha suerte en esta nueva forma de realizar este encuentro del circón. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por sumarse a nuestra difusión, y como les decía, nuestras redes sociales pueden encontrar todos los links y todas las formas de inscribirse, pueden conocer quiénes son los disertantes, cuáles son los horarios, y bueno, la invitación está hecha y los esperamos.